¿Cuáles son los puntos estratégicos que vamos a trabajar en el plan turístico? ¿Cuáles son los puntos estratégicos que vamos a trabajar en el plan turístico? ¿Cuáles son los puntos estratégicos que vamos a trabajar en el plan turístico? Un saludo especial para el ejército nacional, para la aviación, para todos y ellos que nos han dado esta oportunidad de nosotros estar allí en el aire y continuar apoyando a esta parte institucional que es el ejército nacional y la policía nacional.